Éranse una vez cinco hermanas elfas, elfas poderosas, cada una dominaba un tipo de magia. Esper, ¿los elfos existen y viven en Elvendale? ¿Por qué siempre me interrumpes los cuentos? Porque son un rollo. A veces pienso que no somos hermanas. Yo soy Emily, la nueva guardiana de Elvendale. Y esta es mi hermana. ¿Este sitio es real? Sophie, ¿pero qué estás haciendo aquí? Y has dejado la puerta brillante abierta. ¡Qué chulada tener más amigas humanas! ¡Este lugar es una pasada! ¿A dónde me vais a llevar ahora? A casa. Por favor, ¿podemos quedarnos? ¿Cómo decirle que no con esa carita? Te va a encantar el refugio del árbol. ¡Fiesta de pijamas! ¡Emily, te lo estás pasando bien! ¡Ahora sí que me lo paso bien!